hola amigos de youtube les voy a enseñar cómo hacer armas de leo star wars la primera será esta que es un mango de sable de luz otra vez lo vamos a usar en dos armas que sería la última esta llama de fuego y una y un blaster de los clones o droides donde les venga y bueno comencemos el mango lo ponen con el con la pistola y luego la llama de fuego la ponemos aquí y dejen de los la probó con ello y se va a tomar a todos bueno no sé por qué siempre marrillo es una característica de mí sigamos este es lo último con esto que concluimos que estos fueron las únicas armas que se me han ocurrido y bueno ponemos está aquí necesitarán una manita del robot o un ganchito perdón una pistola y jingo fed y otro mango de sable de luz y un mira lejos mira lejos y no sé si ya había repetido esta bueno ya está y luego ponemos el palo con con algo así aquí es y luego ponemos este aquí este aquí y miren ya nuestro bueno le he puesto francotirador 2.0 o más bien un francoyet porque es como es más es muy rápido más rápido que una bala más rápido que la bala más rápida de de aquí de méxico bueno probémosla con el comandante en ello voy a explorar la cualquiera bueno trataré de evitar sonreír no digo trataré trataré de evitar este reír mucho porque no sé si les incomode ustedes díganme en los comentarios adiós y hasta luego ¡Fuego!